Otro día que pasa, otro día que duele, son demasiados sin verte, sigue doliendo tu adiós. ¿Cómo fue que llegamos al punto en que estamos? No dejo de preguntarme, ¿dónde falló nuestro amor? Si es insoportable no encontrar salida, esta noche no termina, no se ve salir el sol. ¿Cómo continuar el resto de mi vida?